Bueno, como bien nos presentaron, somos el Kankan Club, somos una parte del Kankan Club. Tenemos un pequeño estudio de animación que nos gusta decir que es boutique, porque nos gusta hacer poca animación y buena. No poca porque nos gusta hacer poco, nos encantaría hacer muchísimo, pero lo que sí nos gusta es que lo mejor que podamos hacer se haga cada vez. Como vieron en el reel, se ven un montón de trabajos que son bastante diferentes a nivel técnico. Están hechos en múltiples formatos, con muchos materiales distintos, y cada uno de ellos se hizo con un equipo de gente diferente. Nuestro foco de hoy está puesto en lo que significa animar para nosotros. La animación, suponemos que todos tienen un panorama bastante amplio de lo que significa en los distintos formatos que los puedan dar a hacer, sea digital, sea tradicional, sea 2D, digital, sea 3D, CGI, sea para efectos especiales, sea stop motion, sea lo que sea, hay un montón de maneras de hacerlo y un montón de aristas para cada una de estas especialidades. Entonces lo que nosotros vamos a intentar compartir hoy es una visión que tenemos nosotros sobre el estado más puro de la animación, que tampoco se trata tanto como como el concepto clásico de introducir alma en el objeto animado, sino en el comportamiento de cada uno de los objetos que jueguen un papel significante en lo que es una escena que forme parte de una película. ¿Por qué animamos? Animamos porque nos gusta expresarnos y porque la libertad que nos da la animación para esto es infinita y nos incentiva la creatividad y nos gusta contar historias y nos gusta decirle cosas a la gente. Eso es una rama de por qué animamos y es de la que le hablaron los chicos hace un rato, de la que les va a hablar seguro Saramela y quizá Bo, y es como lo que se hace mucho hincapié siempre. Nosotros hoy queremos contarles de lo otro, que es este fanatismo por el animar, cómo empujar una técnica, un arte, un oficio hasta el borde o ir expandiendo los bordes. Cuánto más lejos uno puede llegar, cuánto mejor puede hacer uno las cosas. Cuando vemos un artista plástico que hace una escultura increíble, súper delicada. Bueno, son obras de arte que tienen un trabajo infinito y una dedicación terrible. Entonces, nosotros nos gusta hacer eso o intentamos hacer eso con la animación, refinarla, refinarla cada vez más, llevarla hasta lo máximo que podamos. Siempre hay más allá, el cono es infinito, nunca uno puede decir, bueno, estoy hecho, realizado. Siempre hay un paso más, pero lo importante es ir empujando los propios bordes de uno, ir expandiéndose, ir aprendiendo, tener esa fantasía. Y ser animadores, en definitiva, es ser técnicos, es tener un oficio, tienen que pulir esa parte que es de aprendizaje. No es menos expresiva, porque es muy expresiva, pero es más técnica, digamos. Yo me siento un técnico en un punto. He aprendido a animar y me he especializado en eso, en sacarle la ficha a esta cosa que no importa lo que sea, no importa lo que esté contando, muchas veces está al servicio de cosas que no me interesan o que detesto, pero sin embargo las hago con muchísimo amor y les pongo toda la dedicación. Y esto es una problemática que surge no en el estado inicial de nuestra primera voluntad de ser animadores. Por lo menos en nuestra historia, lo que recordamos, y quizás ustedes lo compartan y por favor cuéntenos lo contrario, si no es así, pero yo al principio me volví loco cuando vi las primeras animaciones. Y podemos decir todo lo superclásico de Harryhausen, Tim Burton, los Thundercats. También noto que le pasa a muchos animadores, como que quieren agarrar y abarcar todo el espectro de hacer una película. Y esto es un error muy común que nosotros observamos, como que las obras de animación independiente están apuntando o los autores quieren hacer animación y se ponen a hacer todo el espectro de producción y eso es el foco que se queda un poquito corrido. Nosotros acá podemos ver un ejemplo de una producción que estaba hecho animando, que es algo que hicimos nosotros, que es nuestro momento en que le erramos, podemos decir. Quisimos hacer una película muy sencilla y se nos creció a niveles que este es uno de los escenarios principales y era muy complejo de hacer y la verdad que nosotros queríamos hacer una película de animación y aunque estamos muy contentos con la película, sentimos que nos quedamos con las ganas de animar mucho porque se transformó en una película de una multitud de vehículos, elementos que animar y era como muy complejo. Esto es la realización de Inercia, que es el cortometraje que estrenábamos el año pasado. No, hace dos años. Por ejemplo. Pero bueno, es para mostrarle un par de ejemplos propios de cosas que nos distraen. La generación de estructuras y armaduras también es algo que es muy estimulante y es tan enigmático que hay mucha gente que se quiere poner a hacerlo o es una traba que uno siente también como uno si tuviese la estructura de Paranorman o de Tim Burton, etcétera, podría hacer una mejor animación. Seguramente así sea, pero no está a nuestro alcance. Así que es algo que suele detener al animador a lograr una mejor animación. Esto es un nivel de producción de la imagen que estamos viendo ahora de este señor, que es de Vox Trolls. Y esto es una imagen que está buenísima, que es del making de Metropolis, de Fritz Lang. Yo no sabía que esto había sido stop motion hasta que vi esta imagen, pero es increíble también. Recuperar la relación directa con la animación. Y hay un montón de ejemplos de gente por ahí talentosísima, haciendo cosas como esta, en las que no hace falta nada. Uno tiene la cámara y un bokeh de plastilina y yo ya lo contrato para que venga a trabajar a Laika este señor. Es un monstruo. Si logramos eso con la animación, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, un poco es como medio tonto el mensaje, pero es claro, caemos mucho en esta trampa. Y nosotros lo notamos un montón, que nos pasó a nosotros, por supuesto, y nos sigue pasando, y lo vemos un montón por ahí. La distracción en el objetivo final de ser animadores. Creemos que hacen falta más animadores en este país. Está surgiendo una industria de animación acá y hay buenos animadores de 2D, hay buenos animadores de 3D, pero hacen falta más. Hacen falta más animadores de stop motion, hacen falta más animadores de 2D. Ahí hay un camino por recorrer. Estos son todos ejemplos de la analogía anterior del auto de carrera, digamos, del piloto. Este es el piloto solo. Este es un tipo que se peló en frente de la cámara con plastilina y se divirtió muchísimo. Y estuvo explorando unas técnicas narrativas muy sencillas, que son a modo de historietas, de tira cómica, digamos, más que de historieta, porque tiene planteos como muy básicos y muy sencillos, y logra contar como mucha diversión. Se expresa muchísimo más que cortos de gran complejidad que hayamos visto. Y bueno, esto es algo que nosotros consideramos como para... Igual este señor tiene bastante experiencia, hace cosas muy buenas, pero es un ejemplo buenísimo de lo que hace una persona para divertirse. Y responde un montón la pregunta de ¿por qué animamos? ¿Porque querés imitar a un ídolo? ¿Porque realmente tenés una voluntad expresiva? ¿Viste? Como esa pregunta es muy profunda dentro de lo simple que es. Es como los chicos anteriores, antes que nosotros estuvieron diciendo, como que, bueno, tengo que reconocer cuáles son mis limitaciones, cuáles son las cosas con las que cuento. Tengo que conocerme a mí mismo y sacar a partir de ahí para afuera. O sea, quieran o no, animar es una cosa que es una técnica y una herramienta, pero también es un medio de expresión. No importa. Sí, no importa. Este particular, este chico que hizo esto, es un chico muy joven, que se hizo bastante famoso al subir estas animaciones. Las puso en YouTube y un poquito se viralizó dentro de lo que es el micromundo de fanáticos y de la animación, ¿no? Porque están muy bien animadas. Él, ¿cómo se llama este señor? Soap, ponés soap. Magic soap, magic water. ¿Cómo? Gildis, es Gildis. Muchas gracias. Él está experimentando. Él está viendo qué le puede sacar a la animación en todo su espectro. Y podemos ir un poquito a la contrapartida de esto. Recibimos muchas felicitaciones y de todo, ¿no? Como que, che, esto que hacen está buenísimo. Cómo lo hacen, es increíble. Esto es un comercial que hicimos para Kellogg's y la verdad que es una cosa espectacular. Tiene un nivel de desarrollo técnico que es muy grande y dura 30 segundos. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Dos meses. Dos meses. No sé si se puede apreciar la cantidad de elementos que forman parte de esto. Idas y vueltas en dirección de arte, construcción de todo este mundo y finalmente la animación. Y finalmente la animación. Es algo que nos sucede un montón en lo que son las producciones publicitarias de animación, que trabajamos como 8 semanas en generar algo grande como esto y tener que animarlo en 5 días. Es un desbalance muy fuerte. Pero ahí no hay mejor animación que en lo otro. Es eso lo que nos parece como importante y clave, ¿no? Lo otro es simplemente vestir al animador. Es como, bueno, tenés un buen animador, le ponés cualquier disfraz y ya está. Tenés lo que quieras. Después vas a poder pagar un disfraz más caro o un disfraz más barato. Y va a depender de vos. Pero el animador es bueno igual. Este es uno de mis principales referentes. No usa nada. Solo un pedazo de plastilina. Tiene una serie entera hecha así. Es lo más expresivo que hay en el mundo. Es un excelente animador. No necesita de nada. No necesita de un asistente. No necesita de un set, de un decorado, de un director de fotografía inmenso. De nada. No necesita nada. Chao. Puso a la cámara un sinfín y un kilo de plastilina y es él animando. Ya está. De nuevo, le voy a dar otra vuelta más al tema de conocerse uno mismo. Nosotros vivimos determinados en lo que es la estimulación dentro de lo que es el mercado internacional que está impuesto a nosotros. Nosotros no volvemos. Yo me vuelvo loco cada vez que veo una peli de Pixar, veo el cortito que viene antes. Después por ahí me parece un poco chota la última animación, la última película de animación que hizo DreamWorks. Pero bueno, la fui a ver igual, está en el cine, la ve todo el mundo. Eso genera una retroalimentación y de alguna manera a veces siento que estoy haciendo las cosas más o menos parecidas o tengo la idea de ir hacia, de estar como haciendo lo que hacen a mi alrededor y eso no está bueno. Pasa a mí que nos pasa localmente, como que miramos a los referentes internacionales que pueden dar a ser las grandes compañías de lo que es la industria del entretenimiento y eso es un poquito en desmedro de nuestra propia identidad. Yo siento que estas personas, si vemos a la historia, cuando les sucedió estar en situaciones de adversidad como le pasó a Disney cuando se les acabaron todos los contratos después de la Segunda Guerra Mundial y toda la propaganda anti-nazi, el estudio se iba y no tuvieron la misma capacidad de producción que antes. Entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son los pedazos grandes de la producción que tenemos que eliminar? Entonces empezaron a sacar clean up, empezaron a dejar muchos dibujantes afuera de la producción pero dijeron, ¿con qué vamos a sobrevivir? Con la buena animación que estuvimos desarrollando. Animaron unas grandes películas como Los Aristogatos y Los Rescatadores y demás y levantaron un estudio solo por causa de la animación. Pero ellos tenían confianza en lo que hacían, en su estilo y lo que sea y lo desarrollaron para ellos mismos. Yo creo que esto tiene que ver con una persona que estuvo mucho tiempo haciéndolo sola y dándose bola a sí mismo, a lo que él quería hacer. Al estudio de Misery, no sé, no es súper famoso en el mundo, pero le va súper bien y es un tipo que vive de hacer animación y hacer animación es lo que él ama. O sea que eso es un éxito y eso es lo que nosotros buscamos. La animación requiere de tiempo, requiere de que estemos ahí encima, de que animemos y volvamos a animar lo mismo. Es importante que animemos lo mismo varias veces, si no, no aprendemos. Si hacemos siempre cosas nuevas, aprendemos mucho más despacio que si repetimos. Tenemos que repetir la misma cosa muchas veces. Eso es una de las claves del aprendizaje. Esto es un gran ejemplo de que no hace falta nada para animar. Nada. Acá hay una idea, pero podría no hacer ni falta la idea, digamos. Pero ya está, es un pedazo de metro en el piso y listo. Y después tocó Teclópolis, donde también nos tocó con Mariano Animar, se sumó Mariano y ahí repetimos bocha de veces las tomas. Contá tu experiencia cuando llegaste ahí que debe haber sido bastante distinta que la mía. No, y bueno, la verdad que cuando tú llegaste a Teclópolis no tenían una idea muy clara de lo que era la película y principalmente los chicos ya habían avanzado muchísimo en la exploración de la animación, lo cual me pareció una cosa fantástica. Habían hecho todas estas repeticiones y la verdad que yo hice re mal la tarea. No había estado revisando todo lo que habían estado investigando sobre el mar, sobre las revistas, millones de referencias. Como que el día que llegué ya estaba animando una toma que era con movimiento de cámara en unos y el rig de mover la cámara era un tablón entre dos tablas pegadas al piso y lo movía a las patadas, literalmente. Fue una toma que quedó bastante bien, de todos modos, pero no entró en el corte final de la película. La repetición de las tomas fue una cosa crucial para aprender a animar y también para entender lo que hace falta de la animación para lograr una toma y que forme parte de una escena. Muchas veces me di cuenta que al director, Javi, muchas veces no le hacía falta que la animación sea virtuosa, sino que comunique algo, que tenga una cosita muy especial y eso era todo. Y hay muchas animaciones virtuosas que a mí mucho no me dicen. Bien, así que es algo que es quizás lo que dio más a tesoro de una película como Teclópolis, que me lo enseña. La toma que acabamos de ver del salto de esta especie de dios que tiene la película no está tan buena, sin embargo quedó. Las grandes películas están hechas de esa manera, con un director que es lo suficientemente permeable para recibir todo lo bueno y poder rechazar lo que cae afuera del código. Pero también le permite estar fresco para reconocer esas cosas, le permite tener la cabeza clara. Y nosotros estamos buscando esa integridad física y mental para llegar al momento de animar. Eso es, de verdad es horas de vuelo. Si son buenos animadores van a conseguir laburo. Si son buenos en cualquier cosa van a conseguir trabajo. Se trata de eso. Hagan lo que quieran hacer y sean buenos en lo que quieren hacer. Si se ponen buenos van a conseguir trabajo de maquetistas, de animadores, de torribordistas. Gente buena consigue trabajo. Gente que hace mil cosas o que no sabe qué hacer, le cuesta más conseguir trabajo. Igual consigue trabajo, todo el mundo trabaja. Pero, digo, los buenos consiguen trabajo y son demandados. Hay que manejarse buenos. ¿Cómo uno se hace bueno? Dándole, 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 dándole y dándole. Sigan a su corazón. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias. Aplausos.